El avestruz, el ave con tres récord mundiales. El avestruz es un ave fascinante, descubre por qué en este video. Originario de África, el avestruz sostenta el título a el ave más grande del mundo. Puede alcanzar hasta 2.7 metros de altura, mucho más alta que cualquier ser humano. Por otro lado, también posee el récord de ser el ave más pesada del mundo, puede llegar a pesar más de 150 kilogramos. Pero lo más sorprendente es su velocidad. A pesar de su tamaño, puede correr hasta 70 kilómetros por hora. Sus poderosas patas le permiten dar zancadas enormes y escapar de los depredadores. Así que la próxima vez que observes un avestruz, recuerda estos tres récords sorprendentes.